La madre de Gabriel Barros denunció que su hijo se le han violado los derechos humanos en estos cinco años y tres meses privado de libertad. No ha tenido derecho a la alimentación ni a la salud. Su familia teme por su integridad física. Desde su detención en el año 2017 por estar supuestamente vinculado en la Operación David, catalogada por el chavismo como un ataque terrorista en el Fuerte Paramacay, Barros ha estado retenido en varios centros penitenciarios. Mira, yo lo único que les pido es que los dejen libres si ya son cinco años, cinco años que no hayan que hacer con ellos. Son cinco años que esos son juicios y diferimientos. O sea, los trasladan, no hay juicio, no hay traslado. Cualquiera cosa pasa pero nunca comienza el juicio. La familia también denuncia los tratos crueles e inhumanos que ha recibido Barros durante el tiempo de su detención en la cárcel del Rodeo 3 y Ramo Verde. Como ellos no quisieron ceder, hablar, no sé, llegaron y les metieron unos perros de ataque. Dos perros de ataque les metieron. El hecho es que los perros los mordieron, los atacaron. El juez dio omiso porque él no podía mantenerse de pie por la fuerte tortura. O sea, él, aparte del golpe, el golpe en la cabeza, los golpes en los testículos y la soñita de los pies que se la arrancaron, pues. Este, y bueno, ahorita él, a consecuencia de los golpes, a consecuencia de los golpes, este, que le está sufriendo. La defensa de Barros denuncia el retardo procesal en su caso. Desde el año 2020, este joven venezolano tiene una medida cautelar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Resulta que Gabriel Barros lleva ya cinco años y sigue detenido. Hemos solicitado el decaimiento de las medidas desde que cumplió los dos años de detención, se ratificó al tercer año y prácticamente entre tres y dos veces al mes ratificamos esa petición sin que todavía el Tribunal Tercero de Juicio del Tribunal de Primera Instancia del Circuito Judicial Penal del Estado Carabobo haya emitido decisión expresa, positiva y precisa sobre este aspecto. Hasta la fecha, Gabriel Jesús Barros presenta frecuentes dolores en los testículos y en la cabeza. Sufre de pérdida constante de memoria por los golpes que ha recibido en prisión. La familia y la defensa exige su libertad plena.